En el pronóstico del tiempo le comparto los datos más relevantes. El frente frío número 42 estará ocasionando mucho viento y lluvias en el noroeste y la masa de aire frío de este frente modificará sus características térmicas y eso permitirá un ascenso gradual de las temperaturas diurnas sobre el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país a partir de hoy. Los detalles para la ciudad de Puebla, hoy esperamos una máxima de 24 grados, sube, es una buena temperatura, les recomiendo que se mantenga bien hidratado, viene cielo soleado y despejado y poco viento y mañana miércoles la máxima va a subir más. Para Tlaxcala la máxima hoy también sube a unos 25 grados, así será el pico más alto de hoy con hielo soleado y despejado, algo de viento pero nada de cuidado. Mañana miércoles la máxima sube más pero el cielo se estará nublando un poco. Y para la Ciudad de México hoy la máxima estará alcanzando los 26 grados, cielo algo nublado y algo de viento pero igual en general se va a sentir calor.